¿Qué es el Padrino del Mica? Ser padrino del Mica, en principio, es un orgullo y es una alegría porque se asocia a un evento en el que tengo mucha fe, en el que tengo muchas esperanzas. Tradicionalmente, las artes escénicas, todo lo vinculado al teatro, ha encontrado sus mejores representantes en el área del teatro independiente. Es el área más desprotegida, es el espacio en el que hay menos posibilidad de ser pensado en términos de industria cultural. Que exista un evento como el Mica, que lleguen productores, que lleguen programadores, que llegue gente interesada en el teatro argentino y haya un evento, un espacio, y una energía y un tiempo determinado para que esto funcione, es lo mejor que le podía pasar. Ante todo, el teatro argentino es una especie de fenómeno rarísimo, es una especie de curioso milagro. No hay, en este momento, ciudad del mundo que tenga, en términos numéricos, la cantidad de espectáculos que conviven en una temporada en Buenos Aires, por ejemplo. Por supuesto, esta energía repercute, esta energía a partir del Instituto Nacional de Teatro y de la Ley de Teatro, de alguna manera se amplía a todo el país. No se trata de profesionalizar, no se trata de volverlo profesional al teatro. Profesional, digo, en tanto le corresponde la General de la Ley de una organización institucional, comercial. De lo que se trata es de encontrar, dentro de ese carril amateur, que es el que, de alguna manera, caracteriza al mejor teatro de arte, la posibilidad de difusión en el exterior, la posibilidad de coproducción, la posibilidad de inclusión de la mirada de otros programadores, de otros productores alrededor de este producto. Yo creo que el MICA cumple una función en la que los artistas tenemos puestas muchas esperanzas, porque hace aquello que al artista le resulta más difícil, que es pensar lo suyo como producto. Por esto de esa rara ecuación de la que te decía antes, en la que siempre estamos invirtiendo más tiempo, más energía o haciéndonos cargo de los eventuales fracasos, es difícil que el artista pueda pensar en términos de industria cultural. Me parece extraordinario que el área responsable de cultura en una nación se haga cargo a partir de esa energía, de esos responsables, de esas cabezas y de esa inversión de guita, por supuesto, de este área que siempre es el área más difícil.